Fernando de Rojas La Celestina, trágico media de Calisto y Melivea Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y Youtube Auto número 14 Argumento del catorceno auto Está Melivea muy afligida hablando con Lucrecia Sobre la tardanza de Calisto El cual le había hecho voto de venir en aquella noche a visitalla Lo cual cumplió Y con él vinieron Sosia y Tristán Y después que cumplió su voluntad Volvieron todos a la posada Y Calisto se retrae en su palacio Y quejase por haber estado tan poca cantidad de tiempo con Melivea Y ruega a Febo que cierre sus rayos Por haber de restaurar su deseo Mucho se tarda aquel caballero que esperamos ¿Qué crees tú o sospechas de su estado a Lucrecia? Señora que tiene justo impedimento Y que no es en su mano venir más presto Los ángeles sean en su guarda Su persona esté sin peligro Que de su tardanza no me da pena Más cuitada Pienso muchas cosas que desde su casa acá le podrían acaecer ¿Quién sabe si él Con voluntad de venir al promedio plazo En la forma Que los tales mancebos a las tales horas suelen andar Fue topado de los alguaciles nocturnos Y sin le conocer Le han acometido ¿O cuál? Por se defender los ofendió ¿O es de ellos ofendido? ¿O si por caso Los ladradores perros Con sus crueles dientes Que ninguna diferencia saben hacer Ni acatamiento de personas Le han mordido ¿O si ha caído en alguna cansada o hoyo Donde algún daño le viniese? Más o mezquina de mí ¿Qué son estos inconvenientes Es que el concebido amor me pone delante Y los atribulados imaginamientos me acarrean No plega a Dios Que ninguna de estas cosas sea Antes este Cuanto le placerá sin verme Más oye 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 ¿Qué pasos suenan en la calle? Y aún parece que hablan de otra parte del huerto Arriba la escala Tristán Que este es el mejor lugar Aunque alto Sube señor Yo iré contigo Porque no sabemos quién está dentro Hablando están Callaos locos Que yo entraré solo Que a mi señora oigo Es tu sierva Es la que más tu vida que la suya estima O mi señor No saltes tan alto Que me moriré en verlo Baja Baja Poco a poco Por la escala No vengas con tanta presura O angélica imagen O preciosa perla Ante quien el mundo es feo O mi señora Y mi gloria En mis brazos te tengo Y no lo creo Mora en mi persona Tanta turbación De placer Que me hace no sentir Todo el gozo Que poseo Señor mío Pues me fíe en tus manos Pues quise cumplir tu voluntad No sea de peor condición Por ser piadosa Que si fuera esquiva Y sin misericordia No quieras perderme Por tan breve deleite Y en tan poco espacio Que las mal hechas cosas Después de cometidas Más presto se pueden reprender Que enmendar Goza de lo que yo gozo Que es ver Y llegar a tu persona No pidas Ni tomes aquello que he tomado No será en tu mano volver Lo arte señor De dañar Lo que con todos tesoros Del mundo No se restaura Señora pues Por conseguir esta merced Toda mi vida he gastado Que sería cuando Me la diesen desechaya Ni tu señora Me lo mandarás Ni yo podría acabar conmigo No me pidáis tal cobardía No es hacer tal cosa De ninguno Que hombre sea Mayormente amando Como yo Nadando por este fuego De tu deseo Toda mi vida No quieres que me arrime Al dulce puerto A descansar De mis pasados trabajos Por mi vida Que aunque hable Tu lengua Cuanto quisiere No obren las manos Cuanto pueden Está quedo Señor mío Básete Pues ya soy tuya Gozarte lo exterior De esto Que es propio Fruto de amadores No me quieras robar El mayor don Que la natura Me ha dado Cada que del buen pastor Es propio Tresquilar Sus ovejas Y ganado Pero no Destruirlo Y estragarlo ¿Para qué señora? Para que no esté Queda mi pasión Para penar de nuevo Para tornar el juego De comienzo Perdona señora Mis desvergonzadas manos Que jamás pensaron De tocar tu ropa Con toda su indignidad Y poco merecer Ahora gozan De llegar A tu gentil cuerpo Y lindas Y delicadas carnes Apártate allá Lucrecia ¿Por qué señora? Bien me vuelvo Que estén Semejantes testigos De mi gloria Yo no los quiero De mi hierro Si pensara Que tan desmesuradamente Te habías De haber comido No fiar a mi persona De tu cruel conversación Te están bien Oyes lo que pasa ¿En qué términos Anda el negocio? Oigo tanto Que juzgo a mi amo Por el más bienaventurado Hombre que nació Y por mi vida Que aunque soy muchacho Que diese tan buena cuenta Como mi amo Para con tal joya Quien quiera Se tarnía manos Pero con su pan Se lo coma Que bien caro le cuesta Dos mozos Entraron en la salsa De estos amores Ya los tiene olvidados Dejaos morir Sirviendo a ruines Haced locuras En confianza De su defensión Viviendo con el conde Que no matase al hombre Me daba a mi madre Por consejo Vedlos a ellos Alegres y abrazadores Y a sus servidores Con harta mengua Degollados Oh mi vida y señor Como has querido Que pierda el nombre Y corona de virgen Por tan breve deleite Oh pecadora de ti Y mi madre Si de tal cosa Fuese sabidora Como tomarías De grado tu muerte Y me la darías A mi por fuerza Como serías Cruel verdugo De tu propia sangre Como sería yo Finquejosa De tus días Oh mi padre honrado Como he dañado Tu fama Y dado causa Y lugar A quebrantar Tu casa Oh Traidora de mí Traidora de mí Como no miré Primero El gran hierro Que se seguía De tu entrada El gran peligro Que esperaba Ante quisiera yo Oírte esos miragros Todas sabéis Esa oración Después que no puede Dejar de ser hecho Y el bobo de Calisto Que se lo escucha Ya quiere amanecer ¿Qué es esto? No me parece Que a una hora Que estamos aquí Da el reloj Las tres Señor Por Dios Pues ya todo Queda por ti Pues ya soy Tu dueña Pues ya no puedes Negar mi amor No me niegues Tu vista de día Pasando por mi puerta De noche Donde tú Ordenares Y más las noches Que ordenares Sea tu venida Por este secreto lugar A la misma hora Porque Siempre te espere A percibida Del gozo Con que me quedo Esperando Las venideras noches Y por el presente Vete con Dios Que no seas visto Que hace muy oscuro Ni yo en casa sentida Que aún no amanece Mozos Poned la escala Señor Vesla aquí Baja Lucrecia Vente acá que estoy Sola Aquel señor Aquel señor mío He sido Conmigo Deja su corazón Conmigo Lleva el mío Hasnos oído No señora Que durmiendo He estado Tristán Tristán Debemos ir muy callando Porque suelen levantarse A esta hora Los ricos Los codiciosos De temporales bienes Los devotos De templos Monasterios E iglesias Los enamorados Como nuestro amo Los trabajadores De los campos Y labranzas Los pastores Que en este campo Traen las ovejas A estos africhos A ordeñar Y podría ser Que cogiesen De pasada Alguna razón Por donde toda su honra Y la de Melidea Se turbase Oh simple rasca caballos Ay Dices que callemos Y nombras su nombre De ella Bueno eres para Dalit O para regir gente En tierra de moros De noche Así que prohibiendo Permites Encubriendo Descubres Asegurando Ofendes Callando Voceas Y pregonas Preguntando Respondes Si pues tan sotil Y discreto eres No me dirás En que mes Cae Santa María Día de agosto Porque sepamos Si hay harta paja En casa Que comas o gaño Mis cuidados Y los de vosotros No son todos uno Entrad callando No nos sientan en casa Cerrad esa puerta Y vamos a reposar Que yo me quiero subir Solo a mi cámara Yo me desarmaré Y vosotros A vuestras camas Oh mezquino yo Cuanto me es agradable De mi natural La solicitud Y silencio Y oscuridad No sé Si la causa Que me vino A la memoria La traición Que hice En vez de partir De aquella señora Que tanto amo Hasta que más Fuera de día O el dolor Sufrir Que no me mostré Luego presente Como hombre injuriado Vengador soberbio Y acelerado De la manifiesta Injusticia Que me fue hecha Oh miserable suavidad De esta brevísima vida ¿Quién es de ti Tan codicioso Que no quiera más Morir luego Que gozar Un año de vida Denostado Y prorrogarle Con deshonra Corrompiendo La buena fama De los pasados Mayormente Que no hay Higui Hora cierta Ni limitada Ni aún Un solo momento Deudores Somos Sin tiempo Continuo Estamos Obligados A pagar Luego ¿Por qué No salí A inquirir Siquiera La verdad De la secreta Causa De mi Manifiesta Perdición Oh breve Deleite Mundano Como duran Poco Y cuestan Mucho Tus dulzores No se compra Tan caro El arrepentir Oh triste Yo ¿Cuándo Se restaurará Tan grande Pérdida ¿Qué haré? ¿Qué consejo Tomaré A quién Descubriré Mi mengua ¿Por qué Lo celo A los otros Mis servidores Y parientes? Tres kilas Me aconsejo No lo saben En mi casa Salir quiero Pero Si salgo Para decir Que he estado Presente Es tarde Si ausente Es temprano Y para proveer Amigos y criados Antiguos Parientes Y allegados Es menester Tiempo Y para buscar Armas Y otros aparejos De venganza Oh cruel juez Y qué mal pago Me has dado Del pan Que de mi padre Comiste Yo pensaba Que pudiera Con tu favor Matar mil hombres Sin temor De castigo Inicuo Inicuo falsario Perseguidor De verdad Hombre De bajo Suelo Bien dirán De ti Que te hizo Alcalde Mengua De hombres Buenos Mirarás Que tú Y los que mataste En servir A mis pasados Y a mí Era de descompañeros Más Más Cuando el vil Está rico Es el privado Que el público Menor su utilidad Según las leyes De Atenas Disponen Las cuales No son escritas Con sangre Antes muestran Que es menos hierro No condenar Los malhechores Que punir Los inocentes Oh cuán peligroso Es seguir Justa causa Delante Injusto juez Cuanto más Este exceso De mis criados Que no carecía De culpa Pues mira Si mal has hecho Que has indicado En el cielo Y en la tierra Así que A Dios Y al rey Serás reo Y a mí Capital enemigo Que pecó El uno Por lo que Hizo el otro Que por solo Ser su compañero Lo mataste Entre ambos Pero que digo Con quien hablo Estoy en mi seso Que es esto Calixto Soñabas Duermes O velas Estás en pie O acostado Cata Que estás En tu cámara No ves Que el ofendedor No está presente Con quien lo has Torna en ti Mira Que nunca Los ausentes Se hallaron justos Oye Entre ambas partes Para sentenciar No ves Que por ejecutar La justicia No había de mirar Amistad Ni deudo Ni crianza No miras Que la ley Tiene De ser igual A todos Mira que Rómulo El primer Cimentador De Roma Mató a su propio Hermano Porque la ordenada Ley Traspasó Mira a Torcato Romano ¿Cómo mató A su hijo Porque excedió Porque excedió La tribunicia Constitución Otros muchos Hicieron lo mismo Considera Que si aquí presente Él estuviese Respondería Que a cientes Y consintientes Merecen igual pena Que entre ambos Matase Por lo que el uno Pegó Y que si aceleró En su muerte Que era crimen Notorio Y no eran necesarias Muchas pruebas Y que fueron tomados En el acto De matar Que ya estaba El uno muerto De la caída Que dio Y también Se debe creer Que aquella Lloradera moza Que Celestina Tenía en su casa Le dio Recia priesa Con su triste Llanto Y él Por no hacer bullicio Por no me disfamar Por no esperar A que la gente Se levantase Y oyesen El pregón Del cual Gran infamia Se me seguía Los mandó Justiciar Tan de mañana Pues era forzoso El verdugo Y voceador Para la ejecución Y su descargo Lo cual todo Así como creo Es hecho Antes le quedo Deudor Y obligado Para cuanto viva No como a criado De mi padre Sino como A verdadero hermano Y puesto caso Que así no fuese Puesto caso Que no echase Lo pasado A la mejor parte Acuérdate Calisto Del gran gozo Pasado Acuérdate De tu señora Y tu bien Todo Y pues tu vida No tienes En nada Por su servicio No has de tener Las muertes De todos Pues ningún dolor Igualará Con el recibido Placer Oh mi señora Y yo estoy No entendo Pues no es razón Ser ingrato A quien tanto Bien me ha dado Quiero lo conocer No quiero Con enojo Perder mi seso Porque perdido No caiga De tan alta posesión No quiero No quiero otra honra Ni otra gloria No otras riquezas No otro padre Ni madre No otros deudos No parientes De día estaré En mi cámara De noche En aquel paraíso dulce En aquel alegre vergel Entre aquellas suaves plantas Y fresca verdura Oh noche de mi descanso Si fueses ya tornada Oh luciente febo Date prisa A tu acostumbrado camino Oh deleitosas estrellas Apareceos Ante de la continua orden Oh espacioso reloj Aún te vea yo arder En vivo fuego de amor Que si tú esperases Lo que yo Cuando des doce Jamás estarías Arrendado A la voluntad Del maestro Que te compuso Pues vosotros invernales Meses Que ahora estáis escondidos Viníesedes Con vuestras muy cumplidas noches A trocarlas Por estos Prolijos días Ya me parece Haber un año Que no he visto Aquel suave descanso Aquel deleitoso Refrigerio De mis trabajos Pero que es Lo demandado Que pido loco Sin sufrimiento Lo que jamás fue Ni puede ser No aprenden Los cursos naturales A rodearse sin orden Que a todos Es un igual curso A todos Un mismo espacio Para muerte y vida Un limitado término A los secretos movimientos Del alto firmamento Celestial De los planetas Y norte De los crecimientos Y mengua De la menstrua luna Todo se rige Con un freno igual Todo se mueve Con igual espuela Cielo Cielo Tierra Mar Fuego Viento Calor Frío Que me aprovecha A mí Me dé doce horas El reloj De hierro Si no la ha dado En el cielo Pues Por mucho que madrugue No amanece Masaina Pero Tú Dulce imaginación Tú Tú Que puedes Me acorre Ayúdame Trae A mi fantasía La presencia Angélica De aquella imagen Luciente Vuelve a mis oídos El suave son De sus palabras Aquellos desvíos Sin gana Aquel Apártate allá Señor No llegues a mí Aquel No seas Descortés Que con sus Rubicundos Labrios Veía sonar Aquel No quieras Mi perdición Que 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 De rato En rato Proponía Aquellos amorosos Abrazos Entre palabra Y palabra Aquel Soltarme Y prenderme Aquel Huir Y Llegarse Aquellos Azucarados Besos Aquella Final Salutación Con que Me despidió Con cuánta Pena Salió Por su Boca Con Cuántos Desperezos Con Cuántas Lágrimas Que Parecían Granos De Aljófar Que Sin sentir Se le Caían De Aquellos Claros Y Resplandecientes Ojos Tristán ¿Qué te parece Calixto? ¿Qué dormir Ha hecho? Que ya son las cuatro De la tarde Y No nos ha llamado Ni ha comido Calla Que el dormir No quiere Priesa De más de esto A que jale Por una parte La tristeza De aquellos mozos Por otra Le alegra El muy gran Placer De lo que consume Melivea Alcanzado Así que Dos tan Recios Contrarios Verás Que tal Pararán Un flaco Sujeto Donde Estuvieren Aposentados ¿Piensaste tú Que le penan A él Mucho Los muertos? Si no le penase Más aquella Que desde Esta ventana Veo yo Ir por la calle No llevaría Las tocas De tal color ¿Quién es Hermano? Llegate acá Y verla Antes que Trasponga Mira Aquella Aquella Lutuosa Que se limpia Ahora las lágrimas De los ojos Aquella Es Elicia Criada de Celestina Y amiga de Sempronio Una muy bonita moza Aunque queda Ahora perdida La pecadora Porque Tenía a Celestina Por madre Y a Sempronio Por el principal De sus amigos Y aquella casa Donde entra Allí 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 mora Una hermosa mujer Muy graciosa Y fresca Enamorada Medio Medio ramera Pero Pero no se tiene Por poco dichoso Quien la alcanza A tener por amiga Sin grande escote Y llámase A Areusa Por la cual Sé yo que Obo el triste Parmenó Más de tres noches Malas Y aún Y aún Que no le place A ella Con su muerte Fin del auto Número catorce Más de tres noches Gracias por ver el video